por un dogmatismo o no, tenemos que aprender a pensar eso me parece muy interesante de Guru Nanak bueno, hay otra historia también muy bonita dice que en una oportunidad Guru Nanak visitó un pueblo cuando iban llegando dijeron pero hay que tener cuidado en ese pueblo viven ladrones asaltantes, dice hay que tener mucho cuidado hay gente mala y Guru Nanak dijo no hay problema entonces llegaron allá y la gente los empezó a insultar pero en cierto momento Guru Nanak se detuvo y le dijo yo quiero decirles algo este pueblo va a ser muy próspero yo los bendigo para que a todos ustedes les vaya muy bien este pueblo es maravilloso y así se fue bendiciendo a las personas y se fueron para otro lugar bueno caminaron y unos días después llegaron a otro pueblo donde era muy conocido porque era gente maravillosa muy buena, de buen corazón y cuando ellos llegaron allí los recibieron con guirnaldas de flores como es la costumbre en India les dieron alimento les sirviendo les regalaron ropas todo esto y en un momento dado Guru Nanak se levantó y dijo los maldigo a todos aquí a todas las personas a que se peleen entre todos ustedes y todos tengan que salir de aquí este lugar y habló así fuertemente y después se fue y caminaron un poco y los discípulos le dijeron maestro dijo estamos un poco confundidos dijo hace días atrás fuimos a un pueblo de gente mala y usted los bendijo y ahora venimos a un pueblo donde la gente realmente ha sido buena nos ha atendido muy bien y usted los ha maldecido no entendemos la lógica de esto y él dijo bueno esto es muy sencillo dijo al pueblo malo dijo el pueblo malo es como el cáncer o una enfermedad hay que encapsularla para que no se expanda dijo por eso yo los bendije que ojalá les fuera muy bien económicamente y en todo sentido para que no salgan de ahí pero en cambio la gente buena no puede estar en un lugar su mensaje es tan hermoso que hay que expandirlo para todas las partes como una diáspora y por eso los maldijo que se fueran para todas partes y yo fíjate que yo siempre digo cuando alguien dice que lástima que estemos tan lejos verdad que tenemos esa identificación de almas tan bonitas que sabe uno lo que vas a decir que ya sabes o sea estás hablando a través de la mente con las personas por eso digo que la telepatía sí se está ya desbloqueando en muchos es verdad esto se nos está desbloqueando entonces yo dije en una ocasión es que la luz no puede estar concentrada en un solo lugar tiene que esparcirse por eso Dios puso a las personas en diferentes lugares sería muy egoísta que la luz estuviera concentrada por eso está en todas las trincheras del planeta así es y mira es que te juro que me he quedado anonadada te juro que yo dije Dios o sea qué cosa qué cosa tan hermosa es hermoso y he contado antes esas experiencias con estos monjes tibetanos y ahora con este que yo decía pues es que era como un monje me entregó ese libro y mira ahora que tú vienes y me hablas y luego tenía una sola palabra que le di gurú y tenía la portada como entre amarillita y naranja más o menos es el color que yo recuerdo y me lo entrega y yo sé que ese libro yo lo estoy leyendo en el astral yo lo sé y ahora vienes tú con esto por eso digo cómo haces estas conexiones invisibles de una forma maravillosa Padma así es este este libro el libro sagrado de los Sikh se llama el Gurú Gran Singh y es conformado por todos los sabios que en ese momento se iluminaron y empezaron a difundir este tipo de enseñanzas entonces es muy interesante el aporte de Gurún Anak pues él unió a hindúes y musulmanes él evitó un conflicto muy fuerte entre hindúes y musulmanes en el norte de la India entonces de cierta manera eso es lo que tenemos que ver en estos tiempos ver los factores en común que existen en la espiritualidad pues la espiritualidad es solamente una así que yo lo encuentro más que maravilloso bueno en una parte justamente decía que él creía en un Dios que era informe o sea sin forma pero al mismo tiempo estaba lleno de formas dice uno no niega a lo otro o sea ambos coexisten al mismo tiempo entonces eso se llama en sánscrito esa palabra se llama Nirgún y Sagún o sea es el concepto de abrazar el concepto de la divinidad pero tanto con forma o sin forma porque hoy en día hay un conflicto hay religiones que dicen no es que Dios tiene forma Dios es de esta manera y tiene no sé una barba y tiene no sé y tiene cuatro brazos y tiene todo esto y otros dicen no Dios no puede tener forma no puedes limitar a Dios con una forma pero en el fondo las dos cosas son son reales no hay un sabio de India un avatar de India que dijo achintia veda veda tatua la verdad es una y diferente a la vez o sea todo puede coexistir es que yo escribí algo así yo escribí Dios es todas las formas Dios es todas las formas o sea no puede uno estar diciendo que solamente o sea por ejemplo de los seres que nosotros vemos con los que nos hablan los que se comunican con nosotros o que ya ves ahorita se habla mucho de razas que draconianos que pleyadeanos tantas palabras humanas humanamente verdad entonces se pierde uno de realmente lo que es Dios porque estamos de alguna forma ya etiquetando y separando y Dios es integración Dios es unidad y está en el todo o sea no estar separado somos nosotros los que nos separamos de él o que nos alejamos de esa esencia y conciencia crística entonces Dios es todas las formas está en el todo vive en el todo vibra en todo perfecto perfecto no lo podría no se podría decir mejor hay un principio de política que se llama divide y vencerás fue lo que ocurrió en África como todos los pueblos se dividieron a este pueblo le decían que era mejor que el otro y se terminaron peleando entre todos entonces hoy en día el arma que se está utilizando para para dividir al ser humano son las religiones porque la gente dice no yo soy católico apostólico romano tú eres evangélico yo soy mejor que tú porque mi religión es más antigua el evangélico dice no porque yo leo la biblia todos los días después sale no sé el testigo de Jehová sale el mormón y cada uno piensa que su pequeño libro tiene la verdad y que es el único que está salvo y y su hermano no entonces no tenemos que ver la unicidad tenemos que ver que está todos estamos conectados no 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 puede haber divisiones porque ahí es donde entra la fuerza oscura no no podemos estar divididos en la confusión verdad en la confusión es donde está entonces hay que estar uno no hay no es tan complicado comprender lo que es Dios porque Dios no solamente se ve se siente está en todo entonces no no necesito Dios está más allá todavía de la comprensión humana no hay palabras para describirlo como una energía pura y perfecta que vive en el todo que no tiene principio y tampoco tiene fin exactamente eterno es incolmensurable sin límites exactamente yo fui criado en una escuela donde ciertos monjes me decían me decían eso no Dios Dios tiene forma Dios tú tienes que rendirte a un Dios es de esta manera muchas veces en casi todas las religiones tú eres un pecador tú estás lleno de efectos tú solo no lo puedes hacer y todo esto fue quedando en mí yo pensé que eso fue lo correcto pero ahora con este despertar de conciencia que está sucediendo yo empecé a hacer un revisionismo eso le digo a un amigo yo hago yo estoy haciendo un revisionismo de mis textos de mis queridos textos pero estoy mirándolo objetivamente dejando el comentario de Juanito de Pepito de esto no yo estoy leyendo los textos sin el comentario y yo estoy leyendo estos textos antiguos y me encuentro me he encontrado con muchos versos que dicen exactamente lo mismo Dios es inconmensurable Dios abarca todo tú eres parte de Dios y tú eres una eres un aspecto de Dios o sea todos incluso los seres humanos somos un fractado una parte de Dios también pero desafortunadamente en todas las religiones esas partes las esconden y eso me ha llamado mucho la atención y las personas no a veces no han perdido ese espíritu investigativo entonces no pero pero mira pero lee esta parte de la Biblia lo que dice no pero es que yo no yo no estudié teología entonces yo como voy a leer la Biblia tú tienes la capacidad de leerlo no sé si te conté la otra vez que sale un pasaje de la Biblia donde alguien que está enfermo extiende su mano y toca la túnica de Jesús y entonces le dice lo toca Jesús dice ¿quién me ha tocado? dice fui yo ahora soy sano porque te toqué antes estaba enfermo y ahora soy sano y Jesús le dice no tú te sanaste tu fe te ha sanado esa fue la palabra tu fe te ha sanado entonces es real o sea todos tenemos esa gran capacidad hoy en día lo llaman co-creación lo llaman de muchas maneras todos tenemos la capacidad si somos hijos del Padre entonces ¿cómo no vamos a heredar cosas hermosas del Padre? y tenemos que perder ese miedo a decirlo a verbalizarlo soy hijo de Dios o como decían en San Germán o en otras escuelas el yo soy el yo soy ¿qué entiendes tú por el yo soy Padma? el yo soy es como hoy una amiga me decía justamente hablamos de ese tema me decía que el yo soy es una afirmación tan personal que no se puede definir con palabras que está ahí en el corazón es la fuerza más grande del universo es afirmar que Dios vive en nosotros el yo soy en cierta oportunidad a Moisés el faraón de Egipto le dijo ve y pregúntale a tu Dios que cómo se llama dijo yo soy el que soy el yo soy es el Dios viviente que está en tu corazón y en el corazón de todos sí porque él claramente lo dijo verdad yo soy la verdad el camino la verdad y la vida entonces yo entendí yo entiendo desde mí que nosotros somos cada uno de nosotros somos ese camino somos esa verdad y somos esa vida no era ego no era vanidad del Cristo él nos está diciendo tú eres ese camino tú eres esa verdad y tú eres la vida y ese camino es del padre y esa verdad es del hijo y esa vida es la del Espíritu Santo porque el Espíritu necesita de ser reconocido para realmente sentir que estamos vivos porque un cuerpo que no reconoce al Espíritu es un cuerpo muerto sin vida yo así lo comprendí hice un pequeño video de eso y ahorita que lo mencionas es así tal cual Padma como tú lo has dicho yo soy yo soy ese Cristo vivo y todos tenemos ese Cristo pero algunos lo tienen dormido otros ya lo están despertando lo están desbloqueando y se están dando cuenta lo que él quiso decir 20 siglos después Padma imagínate exactamente exactamente todo llega en su momento justo 20 siglos después hay personas que si escuchan hablar de esos temas dicen no es una herejía como y ellos están diciendo que son eso es lo que estás diciendo eres Dios te estás creyendo Dios ¿no? entonces alguien alguien me decía una vez pero tú te crees Dios y Dios con dolor de muela Dios con dolor de estómago tú no eres Dios me decía no estás el dolor de estómago es en el cuerpo en lo material el dolor de muela es en lo material pero tu esencia es es una fractalidad de Dios tú no puedes negar la presencia de Dios en ti no lo puedes negar exactamente cuando cuando hablas de la de la presencia de Dios pudieras explicarnos un poquito más cómo lo lo puede adaptar la humanidad en general Fatma la presencia de Dios falta en muchos rincones del planeta no tenemos esa presencia de esa de esa conciencia crística cómo crees tú que el ser humano puede alcanzarla desde que que necesita ser para alcanzar esa presencia de Dios en su corazón pienso que lo primero que tenemos que hacer es empezar a pensar por nosotros mismos mira déjame algo aquí aquí estoy contesta aquí estoy si tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos no contestar las respuestas memorizadas que nos dejó el sacerdote el gurú el chamán no tienes que dar la respuesta por ti mismo por la experiencia que estás teniendo entonces esa presencia de de Dios viene en el momento en que tú empiezas a hacer una práctica personal aceptando todos tus defectos abrazando tus errores entendiendo de que viniste acá a aprender a este mundo no que estamos en un aprendizaje si no yo yo estaba diciendo que abrazando los errores si pero primero tiene que ser eso es como dice el budismo tú tienes que vaciar todo tenemos el cerebro lleno de información si eres un un hinduista tienes el cerebro lleno de información hinduista si eres un cristiano tienes lleno de información que te dio el pastor que te dio el cura que te dio el gurú que te dio entonces tenemos que vaciar eso y empezar a sentir no que el maestro dijo que se sentía eso no no importa lo que dice que es lo que tú sientes y abrazar la realidad que nos tocó el alcohólico tiene que abrazar esa realidad bueno y como yo salgo de ahí entonces pero esa presencia de Dios es entender de que tú tienes un gran poder dentro de ti mismo dejar de lado los miedos dejar de lado las culpas porque estas entidades oscuras se alimentan de eso de las culpas de los miedos del yo soy pecador no tú tienes la capacidad de con la luz que hay adentro de ti sacar la oscuridad que te rodea y y es un camino personal o lo aprendemos en esta vida o lo aprendemos en otra pero estamos rodeados de la presencia de Dios como lo que te contaba recién de de Guru Nanak pon mis pies en una dirección donde no esté Dios eso es imposible en todas partes está Dios en todas partes tú ves vida donde hay vida está la presencia de Dios bonito verdad y ahora que lo haya sacado al tema está tan bonito esto que que acaba de suceder la verdad que sí Padma lo de Chambala fíjate que yo tuve esa experiencia tan hermosa de uno era también como un tipo monje que me extendió la mano y me dijo yo soy el lugar que tú ya sabes te está esperando Chambala y es y busqué luego luego en Google y encontré de esta información de un lugar que está en el Tíbet en las montañas que nos puedes contar de eso sí es un lugar cerca entre India cerca de la frontera de India y China el Chambala en algunas partes se dice que el último avatar de Dios va a surgir de abajo de Chambala de este lugar es como una es un portal dimensional algunos dicen que está debajo de la tierra que está debajo de la tierra Chambala se dice no sé si lo mencioné en otra entrevista para los hindúes hay siete niveles hacia abajo de la tierra ellos conciben una tierra plana en todas las culturas ancestrales se habla de una tierra plana alguien puede decir pero cómo si la NASA tiene imágenes de una tierra redonda yo te puedo decir que no es así Stanley Kubrick un director de cine norteamericano dicen que participó en el falso viaje a la filmación del falso viaje a la luna de hecho el último video de Stanley Kubrick el título lo dice por sí mismo ojos bien cerrados o sea la humanidad cierra los ojos él denunció en ese último video esa película él denuncia a la elite muestra a la elite haciendo todos sus rituales mazónicos y todo esto y después dicen que a él lo mataron después de hacer esa película entonces ojos bien cerrados como a qué se refiere con ojos bien cerrados cuando es una línea los ojos o que está la humanidad con los ojos bien cerrados que está la humanidad con los ojos bien cerrados bien cuando hablas de yo recuerdo que estos seres a mí me dijeron ellos fueron los que me dijeron esto de cuando estaba lo de Shambhala y esto los que me dijeron el espíritu necesita de ser reconocido así me dijo la voz y luego otra voz decía otra voz decía como en eco decía cada cierto tiempo hay siete que son elegidos están con nosotros pero uno baja la tierra algo así como que que se quedaban seis con ellos los instruían y uno bajaba la tierra cada cierto tiempo qué piensas de eso wow qué bonito eso me tú me confirmas también muchas cosas justamente se dice que cada vez que hay estos cambios de era que es lo que justamente está ocurriendo ahora algunos estudiosos dicen que después de del 2025 viene un cambio analizado desde la astrología incluso la precesión de los equinoccios donde nos muestran que hay un cambio de era algunos interpretan partes de los Vedas donde dice que faltan cuatrocientos veintisiete mil años para un fin de era pero eso es una cifra demasiado exagerada ya que en el en los textos antiguos se habla de que son eras mucho más cortas eso lo pueden ustedes investigar en los libros de Yuctez qué ocurre que en el dos mil veinticinco va a haber un un cambio esta tierra ha experimentado mucho algunos lo llaman reseteos hay ciertos cambios que ocurren cada cierto tiempo incluso Robert Martínez en alguna entrevista mencionó algo de esto del año dos mil veinticinco estamos próximos a un gran cambio algunos lo mencionan como entrar a la quinta dimensión estamos próximos a un